Bienvenidos a VNoticias, el informativo semanal de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Con el retorno de los cuerpos identificados a Bojayá comenzó el adiós a las 79 víctimas de la masacre ocurrida hace 17 años, un esfuerzo mancomunado de la Unidad para las Víctimas, la ONU Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación. Las cantadoras y los habitantes de Bojayá unieron sus voces para aclamar que en su población no se derrame más sangre al recibir los cuerpos de las víctimas a quienes le rindieron un tributo póstumo para darles sepultura de acuerdo con sus costumbres después de un largo proceso de identificación. Creo que es una esperanza, es una luz para que el pueblo vigieño, el pueblo bojayaseño parta o inicie a hacer ese duelo. Tras acompañar la entrega de los cofres con los cuerpos identificados, Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, expresó que este es un momento trascendental para este municipio y el país. Es el momento histórico, es el momento histórico para la comunidad de Bojayá porque va a tener la oportunidad de recibir a esos seres queridos. El adiós a las víctimas de la masacre de Bojayá continuará en los próximos días con los novenarios y los rituales propios de esta comunidad afrocolombiana. Por la forma como ocurrieron los hechos en 2002, los sobrevivientes del conflicto armado no pudieron cumplir con los ritos mortuorios y tampoco realizar el sepelio de manera individual como lo reza su cultura. Hoy podrán hacerlo y cerrar un capítulo más de la reparación como comunidad. Dos de las personas que recibieron cuerpos de sus familiares son Luz Amparo Córdoba y Elaine Perea. Para ellas, el recibir a sus seres queridos significa un cierre del duelo que han mantenido por más de 17 años. Ya sabemos a quién vamos a irle a rezar, a llevarle flores y hacerle los rituales pertinentes del caso. Ahora ya mi hijo y mi hermano van a descansar en paz. Otro aspecto que les brinda tranquilidad es que los van a poder velar y enterrar bajo sus rituales y costumbres. Para los afros son importantes estos rituales porque es la creencia que nosotros tenemos y nosotros creemos que si no le hacemos estos rituales a los difuntos, no van a descansar en paz. Luego de la travesía por los ríos Atrato y Bojayá, por Bellavista Viejo y Bellavista Nuevo, los rituales, la eucaristía y el entierro final, los cuerpos de 79 personas que murieron a que el 2 de mayo de 2002 podrán por fin descansar en paz. El día 18 ya tendremos una eucaristía ya de entierro desde las 8 de la mañana, luego saldremos en procesión hacia el mausoleo con un recorrido por el centro del pueblo y pues a partir de las 10 de la mañana se inician a inumar ya los cuerpos en el lugar de disposición final. En el municipio de Barichara, en el departamento de Santander, se realizó el taller Construyendo País número 41, en el que el director de la Unidad para las Víctimas anunció el cierre del cuarto sujeto de reparación colectiva de Simacota. En desarrollo del taller Construyendo País en Barichara, el director general de la unidad, Ramón Rodríguez, anunció el cierre del cuarto sujeto de reparación colectiva de Simacota. Compromisos, después de haber escuchado a las víctimas, uno es haber cerrado el cuarto sujeto de reparación colectiva aquí en Santander. Ya llevamos cuatro sujetos de reparación colectiva en 14 meses del gobierno. Durante los ocho años anteriores solo habían cerrado tres sujetos de reparación colectiva, lo que significa que ya duplicamos esa meta. Eso fue algo de gran impacto, ya que la comunidad se sentía con temor de todo este tema de la violencia y gracias a ellos nosotros pudimos recuperar la confianza en las instituciones y recuperar el tejido social que se había perdido. El director de la unidad también anunció que el presupuesto para el año 2020 aumentará en un 40% para el beneficio de la población víctima en Colombia. Con la entrega de construcción para infraestructura social y comunitaria, los habitantes de la zona rural del municipio de San Calixto, en Norte de Santander, podrán mejorar sus condiciones de vida. Ansiosos, los habitantes de la vereda La Marina, en San Calixto, Norte de Santander, esperaban los vehículos que traerán desarrollo en infraestructura para su población. Materiales para construir un salón comunal y una placa huella son algunos de los proyectos que implementa la unidad para las víctimas en esta zona del país. Felicito a la unidad de víctimas, en cabeza de todos los funcionarios, que son funcionarios muy entregados a esta región del Catatumbo, donde desarrolla tantos proyectos en beneficio de estas comunidades tan humildes, tan necesitadas. En esta vereda, la inversión alcanzó los 300 millones de pesos. De las obras también se beneficiarán las veredas Algarrobo y San Roque. La unidad para las víctimas de Norte de Santander y Arauca hace presencia en uno de nuestros municipios, San Calixto, haciendo entrega de proyectos productivos, tecnológicos y de educación por un valor estimado de más de 400 millones de pesos. Las obras ya se encuentran en ejecución para garantizar las condiciones de vida de la población víctima de la violencia en el oriente del país. El Consejo Comunitario del Río Jiguamiandó, en el Carmen del Darién, en el departamento del Chocó, recibió un tractor con el cual esta comunidad afrocolombiana podrá fortalecer sus actividades agrícolas. Este tractor beneficiará a más de 3.000 víctimas que albergan las 12 comunidades de este sujeto de reparación colectiva étnico de la cuenca del río Jiguamiandó. La entrega incluyó la capacitación e instrucción en el manejo de la maquinaria propia para la actividad agrícola. Las mujeres víctimas de Colombia, que ahora son mayoría en el Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, anunciaron sus objetivos para el mandato que va hasta el 2021. Apoyar la reparación de todos los afectados por el conflicto es uno de los grandes retos que liderarán las mujeres de ese organismo de participación. Un reto grandísimo para esta elección es defender la prórroga y la prórroga y asignación presupuestal suficiente de la ley 1448 como garantías de reparación integral a las víctimas en Colombia. De acuerdo con las representantes del Comité Ejecutivo, otro de los propósitos esenciales es alertar sobre las expectativas que tienen las mujeres de las políticas públicas que las favorecen. Demostramos que si estamos unidas podemos lograr lo que nos proponemos, también podemos llegar a incidir con nuestras voces frente a nuestras necesidades sentidas y mostrarle al Gobierno Nacional la real necesidad que tienen las mujeres frente a las políticas públicas. Después del desplazamiento y el posterior retorno del proceso de reparación colectiva de La Balsita, el municipio antioqueño de Dabeiba avanza en la reconstrucción de la infraestructura social y comunitaria, igualmente en la implementación de la Estrategia de Rehabilitación Comunitaria entrelazando. Hace 22 años, el centro poblado La Balsita, de Dabeiba, en Antioquia, quedó despoblado por los homicidios, las desapariciones forzadas y el incendio de 25 viviendas del caserío por la disputa entre las FARC y las autodefensas. A nosotros nos quemaron dos casas, la de vivienda y la del negocio. Hoy, las familias que volvieron ya no huyen y la reparación colectiva reconstruye la infraestructura física y el tejido social de esta comunidad. Recuperar parte de las tradiciones. También hemos tenido logros muy importantes, como lo es la placa polideportiva, las dotaciones deportivas. El plan de reparación colectiva coordinado por la Unidad para las Víctimas también ha logrado volver a unir a los habitantes con actos de memoria por las víctimas del conflicto. Si nosotros estamos como reconstruyendo el tejido social y entonces por eso hacemos estos recordatorios cada año. Una nueva marca de café denominada PINOR fue presentada al país y confirma una vez más la productividad de las víctimas del conflicto armado de un sujeto de reparación colectiva del Valle del Cauca. Aromas frutales, a tutti frutti, a fruta madura, a mango. Hemos encontrado también cafés que vuelven a piña madura, cosas muy deliciosas. Esos son los olores del café cultivado en las tierras de Los Pinos, La Ruisa y Arenillo en Pradera Valle del Cauca, que hoy llenan de orgullo a sus habitantes, quienes le presentan al mundo el café PINOR. La presentación del café PINOR se realizó en la sede de la planta tostadora ubicada en el corregimiento de Los Pinos, que durante casi cinco años sufrió confinamiento por la presencia de grupos armados ilegales. Muy orgullosos, porque después de un proceso importante de reparación que ha venido acompañando la unidad de la comunidad, la comunidad se ha unido hoy para poder expresar y sacar adelante su proyecto productivo. Con este producto de alta calidad y hecho con amor desde su siembra hasta su empaque, esta comunidad ha ido sanando las heridas que le dejó el conflicto. Hasta aquí el informativo UV Noticias. La próxima semana regresamos con el recuento de toda la actividad en la agenda noticiosa de la unidad. Muchas gracias a las personas que nos escriben a diario y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter con arroba unidad víctimas. Hasta pronto.